¡Gracias por ver el video! Si alguno vota inocente, seguiremos discutiendo. Si quieren intentarlo, yo estoy dispuesto. ¡Sí, sí! ¡Votamos! Supongo que estamos todos de acuerdo. ¿Alguien se opone? Pues vamos allá. Aquí tienen. ¿Culpable? 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 Inocente. ¿Culpable? ¿Qué diablos ha pasado aquí? Otro que trata de cortarnos las alas. Vamos a ver. ¿Quién ha sido? Venga, que dé la cara. Perdone, ha sido una votación secreta. Todos estábamos de acuerdo, ¿no? Si quiere permanecer en secreto, nosotros no tenemos... ¿En secreto? ¿Qué es eso de secreto? No hay secretos en un jurado. Yo sé quién ha sido. Hay que ver cómo es usted. Se sienta aquí, vota culpable, y en cuanto empieza a hablar un pico de oro le destroza su pobre corazón con el cuento de un chico desvalido que no pudo evitar convertirse en asesino y usted cambia su voto. Es como para vomitar. ¿Por qué no le deja unos centavos en su cepillo? Espere un momento. No le consiento que me hable de ese tono. ¿Quién se ha creído que es? Lo que ha dicho es ofensivo. No tiene importancia. Es muy excitable. A ver, excitable, estamos tratando de sentar a un asesino en la silla eléctrica que es el lugar que le corresponde. Y alguien empieza con cuentos de hadas y encima le escuchamos. Tranquilícese. ¿Qué le hizo cambiar el voto? Él no ha cambiado su voto. He sido yo. ¿Qué les parece, viejo? ¿Quieres saber por qué?